... ...da gusto estar de fiestas en Andalucía... ...y da gusto seguir aquí en Sanlúcar de Barrameda... ...con este panorama, que maravilla eh... ...fantástico... ...Claudio y Toni de las bodegas Barbadillo... ...gente que sabe mucho de manzanilla de la tierra... ...estamos más a gusto que... ...es que no se puede estar más a gusto eh... ...es muy difícil estar mejor si... ...en Sanlúcar de Barrameda aquí... ...frente al estuario del Guadalquivir... ...con este microclima, frente a Doñana... ...con estos caldos, con este ambiente... ...con estos langostinos... ...joderado de mujeres guapas... ...pedazos de manzanilla, pedazos de marisco... ...increíble... ...oye vender manzanilla tiene que ser facilísimo ¿no? ...eh... sí... ...porque uno lo lleva a la sangre como quien dice... ...lo lleva de familia... ...y de familia y la verdad es que la manzanilla... ...es tan alegre, es tan divertida... ...es un producto tan... tan especial ¿no? ...no hay en el mundo un vino con la personalidad... ...que tiene la manzanilla... ...y una cosa que siempre pregunta la gente... ...¿por qué eso del microclima? ...porque estando aquí frente a Doñana... ...se produce la manzanilla aquí... ...y en ningún otro sitio del mundo... ...es tan fácil como que tenemos un clima muy especial... ...con esos vientos que proceden del poniente... ...que atraviesan el Cote de Doñana... ...que atraviesan el río... ...que se grían en estas bodegas centenarias... ...con tanta antigüedad... ...y tiene que salir un vino como este... ...espectacular como la manzanilla... ...vienen aquí mucha gente del norte y lo dicen ellos mismos... ...es de Andalucía es especial... ...pero Sanlúcar además... ...tiene algo que es que la gente son... ...fantásticas... ...bueno pues yo estoy echando de menos Inesporro... ...que yo no sé dónde está Inesporro metida... ...¿qué estará tramando la Inés? Inés... ...¿qué está haciendo chiquilla? ¿Está comiendo? ¿Te quiere comer? ...si es que no... ...come, come... ...que es lo que quiere comer... ...no quiere otra cosa...